En esta oportunidad, desde el residencial Vilmore, Verónica Colman nos explica cómo se trabaja en este residencial. Además, tenemos el testimonio de Javier, uno de sus residentes, y su hermano José. Trabajo muy cómoda, es muy agradable trabajar con los abuelos, porque aparte de trabajar con ellos, compartimos muchas cosas también con ellos acá adentro, y ponemos nuestro granito, así como se pone en la cocina, que es nuestro granito de amor, de alegría, porque compartimos mucho más tiempo con ellos que en nuestros propios casos. Tengo kioskos, que tengo cosas para vender, con todos los precios, y un saludo para todos, de Raúl, de Miriam, de la Laura, de mi sobrina, de toda la familia. Realmente esta institución nos ha amparado de una forma excepcional, digo. Y realmente nosotros, los hermanos de Javier, estamos muy conformes con la atención, como ya lo dije anteriormente, y que puedan venir a conocerlos, y realmente van a encontrarse con un lugar, un residencial excepcional. Gracias. Gracias.